Hola, buenos días, ¿cómo les va? Soy Juan Etulain. Bueno, les voy a dar la parte 2 de esta clase vinculada a la unidad temática 3 del programa de teorías territoriales relacionada con las teorías para interpretar la ciudad. Bueno, el diseño urbano como herramienta de intervención, parte 2. Bueno, como les dije en la primera parte, acá me voy a centrar en las escalas de abordaje que aborda el diseño urbano, cuáles son los factores a considerar en la composición del diseño urbano y los principios a revisar en cualquier intervención de esta naturaleza. Bueno, espero que les resulte interesante, vamos a abordar el primero de los puntos que son las escalas de abordaje. Una primera escala es urbana, como pueden ver acá, en esta filmina, la creación de nuevas ciudades, por ejemplo, el proyecto de La Plata, que era un proyecto territorial, yo ya se lo he mencionado en otras clases. También puede ser que se utilice el diseño para la reestructuración de centros, como puede ser el caso de Puerto Madero, Buenos Aires, para acciones de preservación y conservación de sectores, por ejemplo, las zonas históricas de las ciudades, para rehabilitar e integrar barrios, por ejemplo, zonas de asentamientos precarios, o como, por ejemplo, todas aquellas intervenciones que han sido denominadas de urbanismo social en Medellín, o la reurbanización de villas y asentamientos precarios que se han realizado en la ciudad de Buenos Aires, o en Rosario. Y también para pensar estrategias de ampliación y crecimiento de las ciudades. Acá, por ejemplo, esta experiencia de reestructuración y renovación urbana que se hizo en la ciudad de Medellín, que es el proyecto Medellín Río, ahí, por ejemplo, en esta filmina pueden ver la secuencia de cómo ha ido variando en el tiempo en cuanto a la ocupación y utilización de ese río y cómo hoy se ha buscado o privilegiado un acercamiento de la ciudad al río a partir de soterrar la calle paralela a los márgenes del río Medellín y llegar con un suelo elevado y un diseño de parques y espacios abiertos para la utilización de la ciudadanía. En cuanto a intervenciones de ampliación o extensión de ciudades, por ejemplo, acá puse el caso de Rosario, en Santa Fe, Argentina, en donde a partir de un plan estratégico de la ciudad, definen aquellos sectores en donde van a aparecer intervenciones de proyectos particulares para urbanizar suelo vacante. En este caso, uno de esos sectores que salieron a concurso es el concurso iberoamericano de ideas para el Parque Metropolitano Ludoeña. Bueno, y este es el concurso ganador. Estas hacen intervenciones que incluyen al diseño urbano y que generalmente son escalas que se abordan a partir de concursos públicos, nacionales e internacionales. Bueno, acá les voy a presentar un video sobre la nueva urbanización que se promueve en Madrid, la zona norte de Madrid, que bueno, como todo nuevo desarrollo urbanístico, tiene sus cuestionamientos en su carácter de especulación y visto del extractivismo urbano, pero que tiene que ver con esta cuestión de cómo las ciudades van diseñando por sectores, a través de un proyecto urbano, áreas de nueva centralidad o para generar nuevos barrios. Los dejo con el video. Madrid-Nuevo Norte significará mucho para Madrid y para España y es un proyecto que, por su escala y por su relevancia, no debe percibirse como un proyecto inmobiliario, al uso, sino que debe entenderse y afrontarse como un proyecto de Estado, como la gran oportunidad que tiene Madrid para situarse entre las ciudades más avanzadas del mundo. Madrid-Nuevo Norte proviene de Chile, Que Madrid tenga la estación ferroviaria más avanzada de Europa, que será clave a la hora de completar la red de alta velocidad en todo el norte de España. El centro de negocios que se ha diseñado en torno a la futura estación contará con las características necesarias para atraer a nuestra capital a las principales empresas del mundo. La capacidad de atracción de talento y de inversión internacional permitirán situar a Madrid en la liga de las grandes capitales europeas, compitiendo con París, Londres o Berlín. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, acá lo que podemos ver como el diseño urbano acompaña como disciplina una de las herramientas o instrumentos que tiene la planificación, como es el proyecto urbano, como escala de intervención. Que es una escala intermedia entre la arquitectura y la ciudad. En este caso pudimos ver la complejidad que tiene esta intervención en donde intenta posicionar a Madrid en el concierto internacional de ciudades globales en esta competencia por dinamizar la economía y llevar inversión hacia Madrid. Bien, la otra escala ya podríamos decir que sería escalas de componentes del espacio urbano. ¿Cuáles son los componentes del espacio urbano? Bueno, mucho lo hemos visto en la clase de teoría en relación a configuración, ¿no es cierto? Que vimos trazados y los tejidos, parques, plazas y otros espacios abiertos, calles, avenidas y bulerares, veredas y mobiliario urbano. Esa serían como la otra escala que abordaría el diseño urbano. En este caso, trazados y tejidos, que ya lo hemos visto también, el trazado de la ciudad lineal, la ciudad radial y la ciudad reticular, que vimos en la clase de configuración. Aquellos trazados y tejidos que buscan la compacidad y la porosidad, por ejemplo, un sector de la ciudad medieval europea, en este caso es Barcelona, pero podría ser también en la otra punta de la filmina, está el caso de París, el centro histórico de París. O la ciudad europea del siglo XX de Barcelona, que también tiene compacidad y porosidad, pero que a partir del plan de Cerdac, con un tejido más regular, más geométrico. La verticalidad de los espacios verdes que aporta la ciudad moderna, el plan de Boisin-Paris para Le Corbusier, o la ciudad moderna de Brasilia, de Lucio Costa y Oscar Niemeyer. Los ejemplos de verticalidad, de menor ocupación del suelo para generar más espacio libre, verde, público. O la reinterpretación de las manzanas de un tejido, al momento de proponer en un proyecto urbano para París-Rigoges, como esa manzana o bloque cerrado, como lo definía Christian de Ponsampar, que es uno de los arquitectos que desarrolló este sector, frente al urbanismo, la ciudad tradicional de bloque cerrado que hemos visto, que define la calle, frente al urbanismo del movimiento moderno, donde la calle se diluye y es todo un espacio abierto y los edificios sueltos en el verde. Frente a eso, frente a la incorporación del verde y a la conformación de la calle corredor, en donde el interior de la manzana es privado y no tiene contacto el público, lo que propone es un tejido abierto que conjuga de los dos aspectos, que permite esa cuestión de permeabilidad que habíamos visto y esa deriva dentro del tejido de la ciudad tradicional, en este caso en un nuevo barrio para París, en donde combina esta posibilidad de abrir esa manzana cerrada, respetando algunos parámetros compositivos, pero incorporando otros. Bueno, cuando hablamos de verticalidad, hablamos de la ciudad americana, de Nueva York, Estados Unidos, pero también Shanghai en China tomó ese modelo, ese modelo de cómo conformar o diseñar, lo cual va a ser la forma urbana de esas ciudades. La verticalidad como un elemento simbólico de fortaleza económica y de presencia. Otra de las cuestiones que aborda el diseño urbano es el tratamiento de parques, plazas y otros espacios abiertos. Acá, por ejemplo, estoy poniendo una imagen del parque en Sudáfrica y otro en Medellín, cómo trabajan el parque de Mandela y la plaza de los niños como elementos de diseño, bien contrapunto, uno con la presencia del verde y los jardines, y el otro con un sector urbano con mucha pavimentación, con el agua, con el sector de juego para niños, cómo se buscan distintos lugares dentro del diseño de ese espacio público, entendiendo a ciertos aspectos que vamos a ver más adelante, en este caso, el clima y las características de la ciudad de Medellín. Por ejemplo, acá tenemos la Plaza de las Luces, también en Medellín, y su vinculación entre el interior y el exterior de la biblioteca, diseñada por Felipe Uribe, y que seguramente en alguno de los talleres de arquitectura la hayan dado como referente a estudiar. Otros sectores de Medellín, en este caso, es un sector que está en uno de los bordes de la ciudad, las dos primeras imágenes, en donde está el Palacio de la Música, y donde la incorporación del agua para el juego de los chicos, imaginémonos que Medellín es la ciudad del verano, 23 grados siempre, con lo cual el tema del clima, el agua, la naturaleza está presente en su diseño, y por el otro, la Plaza de Nelson Mandela, en Johannesburgo, también en donde el juego del agua, climas muy fuertes, para atemperar y bajar un poco el rigor del clima. O, cómo se piensa el diseño en lugares de centros históricos, con mucha carga simbólica, cómo se introduce la parte comercial con las expansiones, esta es una placita en Sevilla, cómo se acondiciona para que conviva el uso del espacio público, más aquellos que hacemos derivas por esos tejidos, si bien son abilarrados, pero que te generan callecitas, y te permiten esa permeabilidad, que hablábamos en la primera parte de la clase, y te permiten ir generando cruces y acortamiento de caminos, que no son por las diagonales, sino que son por ese tejido laberíntico, que va uniendo sendas con espacios, lugares de encuentros, nodos, en este caso una plaza. Ahí está esta cuestión de los pasajes y los espacios laberínticos que les digo, acá se nota bien ese componente, y llegás a un abra, a un nodo, que te permite entrar, después salir, que te permite quedar, y cómo están, si miran los solados, tratados, cómo te permite diferenciar, lo que es, si bien están las cuestiones a nivel, cómo están tratados con distintos materiales, la colocación del forjado o las piezas que componen ese suelo de un tono gris, te marcan situaciones diferenciales, inclusive, si se fijan, están resueltas el tema de los desagües, o cómo nos lleva a repensar la nueva normalidad a partir del COVID y la pandemia, el uso de estos espacios públicos. Esta es una imagen de uno de los parques de Nueva York, pero que también la ciudad de Rosario lo ha implementado sobre el tratamiento de su costa, en relación al río Paraná. Es una imagen que no la puse, pero que es igual, o sea, una en la migra, esto podría ser un sector de Rosario, Rosario implementó la misma estrategia, de cómo generar esos espacios, esas cápsulas o burbujas, para que aquellos que conviven dentro de un mismo espacio puedan tener su espacio de aislamiento dentro de un gran espacio público, y todos puedan utilizar el espacio público manteniendo y respetando las distancias de dos metros entre personas, que va a ser la nueva normalidad de acá hasta que surja la vacuna, obviamente. Que no sabremos, quizás llevo un año ese descubrimiento, por lo menos para que llegue a ser masivo y que todos podamos acceder a vacunarnos, y a un costo y que sean accesibles. Acá otra adaptación a la nueva normalidad, cómo un anfiteatro está pensado ahora respetando las distancias, ahí fíjense que el uso está siendo, bueno, ahí se acercan, pero están distantes, sobre todo los dos que están más cerca. Otra de las cuestiones que involucra, otra de las escalas que involucra el diseño urbano son las calles, las avenidas y los vulvares. Bueno, en este caso, he expuesto el diseño de la avenida Corriente, que ya está ejecutado, que fuera previsto en el plano urbano de la Ciudad de Buenos Aires desde 1998, seguramente aquellos que han transitado por la avenida Corriente ya pueden beneficiarse de este rediseño, en donde se ha priorizado el uso del peatón, y se han generado distintas bandas, espacios para los peatones. Pero también, por ejemplo, si vamos al manual de diseño urbano de la Ciudad de Buenos Aires, podemos encontrar las características del diseño de una calle con ciclovía, o de una avenida con ciclovía, las particularidades y los criterios de diseño que tienen cada una de ellas, o cuando nos enfrentamos a una avenida con bulevar, con bulevar, o cuando se diseña un conector ambiental, como una tipología de calle con otra jerarquía y otra presencia de la vegetación. También, cuestiones del diseño que tienen que ver con el sistema de transporte y la movilidad, este es en Medellín, y acá estaba yendo a uno de los parques que se hicieron en la parte alta de la ladera del cerro, en el tren de cercanía que utilizan, y bueno, y ahí por ejemplo la parada de cómo el diseño toma un mismo nivel entre el nivel del tren que me transportaba y el nivel de la vereda, cómo quedás al mismo nivel, cosa de que si hay alguien en silla de ruedas pueda utilizar este servicio sin ningún inconveniente. También cómo se adaptan estos espacios a la nueva normalidad, de marcar en el piso las distancias para poder respetar los dos metros que exigen las cuestiones de responsabilidad y seguridad en el uso del espacio público producto del COVID. O también cómo se incorpora la movilidad no contaminante en los centros históricos, este es el tren eléctrico en el centro de Sevilla, cómo se estudia el diseño para que el tren conviva con los ciudadanos que transitan esos espacios, cómo a su vez del tren también se incorporan las bicisendas, este también en Sevilla, son imágenes bastante recientes, de cómo la movilidad y las nuevas movilidades no contaminantes exigen, en este caso, una adecuación de los diseños preexistentes. Esta cuestión que yo les decía de cómo las ciudades se tienen que repensar, se tienen que adaptar, por efecto ya sea del cambio climático o por efecto, en este caso, de la pandemia, es necesario que estas ciudades se repiense el diseño de su espacio público en función de dar cabida a estos nuevos condicionantes que inciden en el diseño del espacio público. Algunos, vuelvo a repetir, lo asocian con el urbanismo táctico. O esta cuestión hoy como que muy promocionada que es la ciudad o el cuartier del cuarto de hora de 15 minutos que propone la alcaldía de París pensando también en que es una propuesta para una ciudad desarrollada con gran equipamiento, ¿no? Salvemos, contextualicemos, ¿no? Esta idea de que una persona no tenga más de 15 minutos de traslado de su hogar para trabajar, para estudiar, que pueda resolver todas sus necesidades principales, básicas, sin tener que trasladarse más allá de 15 minutos. Creo que esto es una utopía para América Latina, pero, bueno, en París o las ciudades más desarrolladas quizás puede implementarse en el sentido de que verán que muchas de las estrategias están centradas en cómo reutilizar los espacios interiores de la manzana y repensar el diseño del espacio público y las calles. Esas serían como las grandes estrategias que lleva esta idea de la ciudad de 15 minutos. Algunos definen la ciudad de cercanía, también la pueden haber escuchado de esa manera. Y el arte urbano, en este caso lo he utilizado, el arte urbano, para cómo generar conciencia respecto al COVID, ¿no? En este sentido el arte urbano es una herramienta de comunicación de las estrategias de solidaridad y de seguridad que cada ciudadano tiene que incorporar pensando no solamente en sí mismo, sino en el otro, en no contagiar a la otra persona. Me pareció que estas cuestiones también comunicacionales y de diseño del espacio público que aporta el arte urbano, creo que también hay que incorporarlas a esta escala del diseño. Y bueno, hay algunos temas como son veredas, solados y equipamientos que ya he referido en otras escalas, pero bueno, acá por ejemplo en Rosario cómo se armó ese lugar para skater, o acá en Ciudad del Cabo cómo se armó un lugar para jugar al ajedrez dentro de ese centro interesante que fue la rehabilitación de Waterfront, muy bien calibrada, en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Y acá también imágenes que tengo mezcladas, ¿no? un poco de Medellín, ¿sí? Y los lugares de sombra y que tienen ahí para descansar, en una imagen superior, y el resto son imágenes de Ciudad del Cabo, de cómo se acondicionan y se utilizan los espacios públicos o para un concierto, o escalinatas que permiten generar un lugar para contemplar un indicamiento, un ingreso del agua, ¿sí? O cómo se acondicionan esas escalinatas para estar mejor sentados compartiendo algún aspecto relacionado con una bebida, unas mesitas. Sí, el tema de los solados, yo acá en este caso puse dos, una es el solado sobre uno de los lugares emblemáticos del Centro Histórico de Medellín y el tratamiento de continuidad en el suelo que brinda esa continuidad y el otro también en Ciudad del Cabo el equipamiento y el diseño del solado y los equipamientos para que las personas puedan sentarse, recrearse y bueno, y disfrutar del espacio público. Otra de las cuestiones que inciden en esta escala del diseño son los canteros y los desagües de los espacios públicos. Acá es la Plaza de los Naranjos dentro de la Catedral de Sevilla es el primero de los ejemplos y el segundo es al exterior de la Plaza de los Naranjos en la Catedral de Sevilla acá es Medellín nuevamente y bueno y el tema de los desagües y el tema de cómo los canteros también se pueden utilizar como un elemento estético y de iluminación en esa definición que habíamos dado del diseño que tiene que ver con lo estético con lo funcional con lo formal con lo simbólico bueno todas esas cuestiones acá estamos viendo algunos de esos elementos también distintos tipos de soldados la combinación de piezas la iluminación en este caso en el otro cómo se arma dentro de un espacio público algún elemento vinculado al ornamento también el tema de los soldados permeables como estamos viendo en la imagen del medio o cómo se introducen nuevos espacios para dotar de accesibilidad en los asentamientos precarios en barrios marginales de Medellín esta es la escalera mecánica que ha generado una reactivación muy importante y le ha brindado a toda esa gente posibilidad de acceder un espacio muy interesante de cómo van generando espacios intermedios y van reactivando y mejorando cada uno de sus vecinos pintando sus casas abriendo a esas plazoletas realmente la experiencia de Medellín en cuanto a intervenciones en el espacio público o en cómo dotar de accesibilidad a los barrios marginales creo que son experiencias muy interesantes latinoamericanas que hay que conocer y ver de qué manera se pueden replicar y que tiene que ver cómo se concibe gestión en una ciudad y para quién se concibe porque esta cuestión de Medellín que me pegó muy fuerte cuando estuve en realidad sí, uno mira y hay mucha pobreza todavía pero qué sería de esta ciudad sin toda esta intervención y sin esta continuidad de alcaldes que si bien ha variado últimamente en cuanto a la corriente política han mantenido cierta homogeneidad en los criterios de intervención y fundamentalmente de inclusión de los sectores postergados bueno la incorporación de la bicicleta ¿sí? esta nueva la cuestión de la diversidad en la movilidad y la cuestión esto que hablaba Salvador Rueda en la primera parte de la charla y fundamentalmente de Jean Hell no, Salvador Rueda que hablaba sobre la cuestión de movilidad y la salud en la ciudad y correr y las bicicletas bueno y esta cuestión de parking de bicicletas para que uno pueda trasladarse de un lugar a otro y ir dejando la bicicleta y tomar otra bueno son estrategias esta es una imagen de la ciudad de Sevilla que creo que en movilidad es una de las ciudades de punta junto con Victoria Castell en España bueno y acá tratando de sintetizar todo esto que le vengo mostrando le voy a presentar este videito espero que sea seguro que es mucho más sintético de todo lo que yo le he mostrado creo que lo sintetiza bien ustedes después de medirá ¡Gracias! 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 bastante bien en este caso podría ser que le damos un trabajo de cómo rediseñar un espacio público que incorpore la relación privado de los usos públicos privados y su expansión a lo público y cómo pensar el tema de las distintas movilidades que deberían hoy incorporar en pos de limitar el uso del automóvil y potenciar otros tipos de movilidades como puede ser la peatonal y la bicicleta o sistemas no contaminantes como eléctricos sistemas eléctricos, sistemas de transporte público eléctrico podrían ser algunas de las alternativas y cómo ello lleva necesariamente a repensar el diseño de las calles y los espacios públicos de las ciudades tradicionales. Esta es una apuesta en escena de cómo un pedacito de ciudad, de calle puede ser reformulado y cómo puede generar conciencia en el ciudadano y cómo el ciudadano puede ser a partir de la toma de conciencia el que reclame este tipo de intervenciones tácticas que algunos definen. Bueno, vamos a ir al punto 6 de la clase que serían los factores a considerar en la composición del diseño urbano. Esta parte la voy a pasar un poco rápido en el sentido que cada uno de los ejemplos que fui desarrollando es como que están incluidos estos temas. En realidad son 5 los factores que establece Isabel en el texto que ustedes van a leer como que son los perceptivos, los climáticos ambientales, los estructurantes, aquellos relacionados al dimensionamiento y los espaciales. En este sentido yo pongo dos autores que creo que han aportado mucho a la cuestión del diseño urbano como son Gordo Kuhlen y Kevin Lynch. Para mí son como los clásicos. La cuestión perceptiva, bueno, ya hemos dicho, las facultades sensoriales de los hombres son muy importantes, cada uno percibe y de acuerdo a lo que percibe va a generar que un espacio sea más o menos confortable, más o menos amigable, que se quiera sentir, que se quiera quedar o lo quiera expulsar a una persona, ese espacio. En realidad todo lo perceptual y lo sensorial es fundamental al momento de diseñar un espacio público. Las cuestiones climáticas y ambientales de acuerdo a los contextos y las ciudades en algunas se transforman como relevantes y no pensar en estos criterios. En realidad en cualquier intervención debe estar incorporado pero hay casos en donde el clima es un elemento determinante para imaginarse el uso y apropiación por parte del ciudadano. Entonces me parece que este tema también es un tema relevante a la hora de pensar el diseño de los espacios públicos. Las cuestiones estructurantes es decir ¿esto qué tiene que ver? Tiene que ver con la intención ordenadora del diseño. El diseño te debe ordenar debe determinar ciertas pautas y los componentes básicos relacionados con las formas siguen ciertas leyes como dice López la axialidad la simetría la jerarquía y el ritmo. Todos estos elementos si uno los mira en el trazado del casco urbano fundacional de la ciudad de La Plata están presentes en el diseño de esta ciudad en el diseño urbano de este casco están presentes estos componentes básicos que habla Isabel López. Cuestiones de dimensionamiento bueno cuestiones de escala de proporción aspectos relacionados al módulo las texturas bueno todas estas cuestiones hacen al diseño del espacio público estos elementos son fundamentales a la hora de pensar el diseño del espacio público que lo hemos visto y lo fuimos viendo en los distintos casos que hemos revisado en esta clase en relación a cómo diseñar los distintos componentes del espacio urbano en esa escala de los componentes del espacio urbano. Cuestiones espaciales los efectos de la longitud los efectos de la altura estas cuestiones que hemos visto también ya en la clase de configuración los efectos del ancho los efectos de los planos laterales todas estas cuestiones que hacen a la percepción del espacio público de cómo un ciudadano se puede sentir también es cuestión a tener en cuenta. Acá por ejemplo vemos algunos de estos criterios relacionados bueno a distintos espacios públicos y acá una ficha de Shanghel en donde cuáles son los factores espaciales concretos aquellos que inhiben el contacto y los que fomentan el contacto es decir un espacio con muro te encierra sin muro te permite fomentar el contacto distancias largas separación no te permite tanto las distancias cortas espacios que te permiten esa cuestión de acercamiento es interesante te fomenta el contacto el tema de las velocidades altas como hemos visto cuando veíamos el tema de las supermanzanas es decir la ciudad de los 30 kilómetros o 40 kilómetros por las vías rápidas es la ciudad de 10 kilómetros al interior bueno las velocidades bajas fomenta el contacto los varios niveles también si hay desniveles hemos visto que eso no fomenta el contacto las barreras a isla la separación en cambio del tratamiento del solado en un solo nivel no solamente para fomentar el contacto sino que hace un diseño inclusivo desde el punto de vista de aquellos que no tienen que tienen alguna movilidad restringida que anden en sillas de ruedas por ejemplo y las orientaciones hemos visto que también incide ya sea en cómo esté pensado el tipo del equipamiento que de qué manera esté dispuesto si tiende a generar un ámbito de reunión o un ámbito de aislamiento bueno para ir cerrando la clase ¿cuáles serían los principios a revisar en cualquier intervención? bueno acá hemos sintetizado en estos puntos que tienen que ver cuáles son aquellos elementos centrales a poner en la práctica de diseño urbano por ejemplo primero la necesidad de un análisis previo exhaustivo del sitio y de las actividades a desarrollar sin este buen análisis previo del sitio en todas sus dimensiones desde lo físico lo ecológico desde lo desde el uso por parte de la gente de las apropiaciones cómo lo usa la gente hoy qué situación hoy no permite que la gente lo use y que le sería importante y las actividades que uno piensa fomentar son centrales para poder pasar a tener una propuesta superadora del lugar que uno está ya sea rediseñando y si no si va a proponer un espacio de cero bueno ver también de qué manera cuáles son las actividades que yo pretendo que se desarrollen en ese espacio público y entonces cómo va a ser el diseño del mismo el carácter del ámbito y su permeabilidad hemos visto que es fundamental la idea de continuidad y de articulación de espacios para generar recorridos y derivas alternativas buscando una ciudad peatonal protegida de la movilidad el acondicionamiento climático y ambiental es fundamental para que los espacios sean utilizados el mayor tiempo posible durante el año la funcionalidad que deba cumplir su relación con otros sistemas urbanos es decir cómo debe aportar a una idea de ciudad mayor y cómo el diseño de esos espacios se pueden articular con otros en función de una idea superior de ciudad que sean legibles que la imagen pública pueda interpretarse genere un espacio comprensible para quien lo esté usando que sea legible que sea entendible que cómo se puede orientar que le permita orientarse a la persona que no tenga que estar preguntando que sea fácilmente elegible cómo moverse dentro y cómo moverse cómo usar ese espacio y por el otro finalmente facilitar su percepción imagen con la utilización de las leyes de la composición estas que vimos recién estas leyes de composición que recorrimos fundamentalmente y que puse la imagen del casco fundacional de la plata en donde estaban entendía yo todas esas leyes incluidas bueno la bibliografía que utilicé que está fundamentalmente basada en la bibliografía del programa de la asignatura más otros textos que he incorporado y ahí están todos los videos que he ido utilizando en las dos partes de la clase bueno muchas gracias por su atención espero que haya dejado algún aprendizaje sobre el tema de diseño urbano que le haya resultado una escala de diseño que los seduzca y que les dé gana de poder desarrollarla y aplicarla en los talleres de arquitectura que creo que es una falencia que tenemos es como que en el mejor de los casos se diseñan los edificios pero después la relación interior-exterior queda así y no más bueno quizás acá se le han dado algunas herramientas para poder repensar esa situación de los espacios públicos o cuando le toque diseñar un proyecto urbano en la escala de arquitectura sea y bueno que recurran a esta clase para poder recuperarla y poder ver algunas cuestiones que hemos estado hablando es decir que les sea de utilidad en definitiva no solamente para su cursada sino también para su vida profesional futura bueno quédate en casa cuídate vos que cuidándote vos cuidas al próximo les mando un gran abrazo cualquier cosa que no se interprete de las dos partes de la clase se lo plantean a los docentes y vemos la posibilidad de generar alguna clase de consulta sincrónica bueno mucha energía vamos que le queda menos para terminar la cursada fue un año muy difícil totalmente atípico así que bueno yo me despido seguramente con algunos de ustedes ya no los vamos a ver esa idea que yo tenía inicialmente de conocerlos personalmente va a estar complicado pero seguramente en algún final tenga la posibilidad de conocerlos y bueno y verlos a la cara que tengan un buen fin de cursado y verlos